En total son 500 plantas las que se sembrarán en el municipio de Catarina, como parte de la reforestación que impulsa la juventud sandinista con los estudiantes de los centros educativos, con el ánimo de promover acciones del cuido de la madre tierra. Siempre dentro de los ejes que nos orientan, nuestra escritura nacional, nos orienta nuestro buen gobierno en el cuido del medio ambiente. En la escuela de primaria Bismar Alvarado de la comarca Pacaya, se realizó la jornada de reforestación, donde los jóvenes y infantes participaron en actividad ambiental y piden a otras personas a cuidar las plantas cultivadas. Como alguna gente corta árboles, nosotros sembramos más para que la naturaleza sea más bonita. Así cuidamos nuestra escuela, como las plantas nos dan aire, algunas plantas nos dan frutos. Las variedades de plantas cultivadas son forestales y frutales. Los que participaron en actividad aseguran que las cosechas sirvan para recordar que los árboles nos dan aire fresco y alimentos. Hay que plantar árboles para que nuestra naturaleza esté limpia y para que restiremos oxígeno. Y agradeciendo a nuestro gobierno por todos estos beneficios que tenemos, tecto, merienda escolar y muy agradecido, y pidiéndole a Dios que nuestro país llegue a la paz y a la reconciliación, que es nuestro lema y nuestro trabajo. ¡Viva la madre tierra! En las próximas jornadas, la reforestación se extenderá hasta la ladera de la Laguna de Apoyo. Desde más allá, les informó Alan Gutiérrez Paniagua.